¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos revisando a Echo, un héroe de ataque dentro de Overwatch 2. Saben que estas guías son meramente para explicarles las habilidades de los personajes y se den una idea de cómo funcionan, ya sé que quieran utilizarlos, comenzar a ver cómo funcionan o incluso creo que les pueden servir muchísimo, vaya, ni siquiera los piensan utilizar para conocer el ataque de sus enemigos, ya que sus enemigos sí que pueden traer a este personaje. Su habilidad principal, ya lo están viendo, es este vuelo que tiene, que además si nosotros dejamos presionado el botón de salto vamos a caer flotando, es decir, no tiene por qué ser un impacto cargado directo al suelo. El disparo principal son esta ráfaga de tres a manera de triángulo, tres pequeños proyectiles a manera de triángulo, que hacen un daño moderado. Y la otra habilidad que ya están viendo que van a utilizar mucho es ese láser. El disparo normal son esos proyectiles, pero la habilidad es ese láser que están viendo. Ese láser tiene una particularidad que deben de conocer y es que hace daño, hace mayor daño, si ustedes atacan a un enemigo que tiene la mitad de su salud o menos. Entonces es importante que ustedes traten de sacar esa habilidad únicamente cuando, por ejemplo, ahí miren, la saqué y comenzaba a hacerle más daño. Lamentablemente Roadhog se recupera muy fácil, pero pues bueno, le pueden sacar muchísimo provecho porque el daño se vuelve demasiado. Si ustedes atacan directamente con el láser a un enemigo normal, no va a hacer tanto daño. Es un buen ataque, pero nada sorprendente. Pero si ustedes lo utilizan conociendo que esa habilidad tiene la fortaleza de poder golpear aún más a los enemigos que tienen la mitad de su vitalidad, le van a sacar muchísimo provecho a ese láser. La otra habilidad que también ya estuvieron apreciando en esta batalla son unas pequeñas granadas que aventamos. Estas granadas gelatinosas que se ven, que lanzamos, pues bueno, van a impactar y se van a quedar colocadas. Esas que están viendo ahí se quedan colocadas en donde impactan, en el suelo, en la pared, en el enemigo, en lo que sea. Y van a tener un retardo en su activación. Como pueden ver ahí, hacen muy buen daño. Eso sí, si por alguna razón sí llegan a impactar todas, el daño de esas granadas es muy bueno. Es muy, 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 pero que muy bueno. Bueno, nuevamente miren, aquí sacando provecho de si tiene la mitad de vida. Nuevamente aquí muy buen daño de que sí podríamos impactar. Y su ulti, ¿qué hace su ulti de eco? El ulti de eco prácticamente copia a otro personaje. Ahora ustedes dirán, ¿de qué me sirve copiar a otro personaje? Pues bueno, nosotros tenemos la ventaja de que podemos cargar rapidísimo el ulti de ese personaje. Es decir, no, no, es como que lo utilices, sino que te da un boost, sobre todo en el ulti. Entonces, si ustedes se apuran a capturar y demás, pueden llegar al punto, y es lo que deberían de hacer, porque si solo copian al personaje y no atacan ni nada, se va a desperdiciar, porque solamente se van a convertir en alguien más. Y ya, no va a suceder nada. Pero si ustedes continúan atacando y lo hacen de manera correcta, que sepan que pueden recargar el ulti estando en el cuerpo de él, o habiendo copiado al otro héroe. Pues digamos que tenemos una pequeña posibilidad de elegir nuestro ulti. Básicamente es elegir alguno de los seis ultis que tenemos de contrincantes, por así decirlo. Es bastante interesante y le pueden sacar mucho provecho. Pero por lo mismo, Echo es un personaje que muy probablemente ya quieran, si son principiantes, ya quieran utilizar hasta el final, o ya habiendo conocido el juego un poco, ya que el hecho de hacer que Echo copie a sus enemigos, ya deberíamos tener también un conocimiento previo de cómo es el Naki confiadísimo los enemigos de que ya habían ganado. Y la verdad es que le dimos la vuelta a esta partida de una muy buena manera. Entonces, como les comentaba, el ulti, al ya tener que conocer el ulti de todos los demás, yo creo que Echo sí es de esos personajes que deberían de esperarse utilizar hasta el punto en el que ya conozcan a la mayoría del resto de los personajes, porque si se van a transformar, pues sí deben de conocer un poquito cómo funcionan, no las van a transformarse así sin saber, porque si no, no le van a sacar provecho al ulti de Echo. El personaje es muy bueno, honestamente, no lo he utilizado tanto, porque Echo fue de los últimos personajes que se añadieron a Overwatch 1, y para cuando yo me había alejado un poquito del título, la verdad es que ya no utilicé tanto. Sin embargo, ahorita que lo ando retomando, Echo se me hace un personaje bastante bueno. Creo que se le puede sacar muy buen provecho y sobre todo, creo que conociendo ese aspecto del láser de que hace muchísimo daño cuando tiene poca vitalidad, le pueden sacar mucho, mucho provecho. Entonces, realmente eso es todo respecto a este personaje, gente. Recuerden que ya hay muchas otras guías en el canal. No olviden suscribirse y seguirme por el resto de mis redes. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.